Gracias por su cobertura, una vez más, agradecerle por su colaboración, que siempre está apoyándonos en todo lo que es estas inspecciones y decomisos de los comerciales, pulperías y abarrotes. Bueno, decirle que este es un récord de esta cantidad de productos. Estamos con un total de 2.037 kilos. Venimos desde el año pasado hasta la fecha, que desde el lunes hasta ayer hemos hecho el respectivo decomiso. Agradecerle a mis compañeros de trabajo de la gerencia de red, que son los técnicos de fiebre hemorrágica, que ellos todo el tiempo me están colaborando, a los de dengue también. Y bueno, agradecerle también a la policía provincial, que también él nos ha colaborado, también la señora fiscal y bueno, al intendente municipal, que siempre trabajamos. Y pedirle a toda la población que tome en cuenta este trabajo que venimos realizando año a año. Y bueno, por la salud de la población, ¿no? Como representante de la institución, estoy en la necesidad y en la obligación de velar por la salud de la población. ¿Se puede, ha habido alguna resistencia, algún inconveniente con los comerciantes o ya están acostumbrados a estos operativos? No, tenemos, tenemos algunos que se resisten y hacen uso de malas palabras. Tengo mi otro colega de trabajo, también que en el momento no está acá porque está enfermo. Entonces, también yo cuando salimos, hacemos dos grupos para hacer esta respectiva inspección. Pero cuando toca a una persona que es resistente a esto, entonces yo voy a darle el apoyo como representante. Y bueno, llegamos a un término de sociosiclación, de retiro de los productos. ¿Qué se le puede decir a la población consumidora finalmente, señora Raquel? Pedirle a la población que me colabore, ¿no? Que me colabore en los productos cuando vayan a comprar en algún comercio. Que se fijen en la fecha de vencimiento. Que todo producto tiene su fecha de elaboración y vencimiento o caducación. Entonces, al momento de comprar, que por favor me colaboren. Porque esto es para el bien de todos, no es para mí. Para el bien de toda la población, en especial de los niños. Al mismo tiempo, quiero agradecer a la ingeniera de su gobernadora de la provincia de Mamoré. Porque gracias a ella también tenemos esta maquinaria. El cual nos ayuda bastante en lo que es el empiezo de los productos caducados o vencidos. Agradecerle a todas las instituciones que nos colaboran y a la prensa también. Muchas gracias. Gracias.